Ojo a esta denuncia del senador J.P. Hernández porque Isa Zuleta, del pacto histórico, está quemando candidatos, está moviendo la línea ética, están poniendo a funcionar a la bodega de desprestigio de Sebastián Guanumén. Escúchenlo ustedes mismos. Desde el día martes 13 de septiembre, en medios de comunicación y redes sociales de algunos creadores de contenido, se divulgó esta foto con el siguiente titular, J.P. Hernández durmiendo en el Congreso. De inmediato se activaron las bodegas digitales, esas mismas que no les importa correr la línea ética. Y con miles y miles de comentarios empezaron a intentar destruir nuestra imagen. Vean, el que dice que no es corrupto pero está durmiendo en el Senado. Miren, ahí está el senador que quiere bajarle sueldo a los congresistas durmiendo en el Congreso. Veanlo, cobrando el día de salario y no trabaja. Así, miles y miles de comentarios, calumniando, injuriando, difamando. Y quizás ustedes cuando ven esta foto, la cual tomaron con malicia, de forma malintencionada, con el fin de sacarla de contexto, también piensen que estoy durmiendo. Pero se van a sorprender cuando les cuenten la verdad y quién está detrás de esto. ¿Y quién está detrás de esto? El pasado martes 13 de septiembre, en el desarrollo de la plenaria, uno de mis asesores se comunica conmigo. Cuando decido contestar la llamada, debido al alto ruido que había ese día en la plenaria, decidí agacharme. Incluso, en algún momento me agacho y vuelvo y me levanto para activar el altavoz y nuevamente decido agacharme. Es justo en ese momento cuando estos dos señores que ustedes están viendo... Atentos. ...las barras, de una manera desesperada, buscan en el bolso una cámara y un teléfono celular para tomar esa foto malintencionada. Esa foto malintencionada. Malintencionada. Afortunadamente pude conseguir estas pruebas para demostrarles claramente que no estaba durmiendo. Estaba contestando una llamada, quizás en una posición, que aprovecharon para sacar una foto malintencionada. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Quemar a ese senador que no ha querido arrodillarse? ¿Quemar? ¿Le suena esa palabra? ¿Quemar a otro político? ¿Quemar? Señores, pues se descubrió que estos eran los asesores de la UTL de Isa Zuleta, congresista del Pacto Histórico. A estos señores se les está pagando para una labor en el Congreso y no para quemar candidatos, pero en este momento de nuestros impuestos están quemando candidatos. La misma Isa Zuleta que quemó a Fajardo, que quemó a Fico, la misma Isa Zuleta que utiliza las estrategias de Sebastián Guanúmen. Pues sí, señores, ¿cómo les parece que estos dos personajes que están viendo justo en las barras tomando estas fotografías son el señor Andrés Alberto Gómez Martín y el señor Simón Gómez Asa? Hacen parte del equipo de la senadora Isabel Cristina Zuleta López. Isabel Cristina Zuleta López. Uno de ellos es un jefe de prensa y otro es un asesor. Ya va a caer el otro, ya va a caer el otro. Isabel Cristina Zuleta López, la misma que acaban de ver que le gusta quemar políticos. Dos tipos que deberían estar trabajando, construyendo proyectos que le beneficien al país, correspondiendo a esos 11 millones de pesos mensuales que les paga el Congreso. No, están aquí en plenaria, tomando fotos que luego sacan de contexto en redes sociales y medios de comunicación para crear calumnias, injurias, difamaciones en contra de los que sí estamos aquí trabajando. Sí que estamos aquí, trabajar, estamos aquí, trabajar, trabajar. Señores, pues J.P. Hernández se ha convertido en una piedra en el zapato para la izquierda, los ha hecho quedar en ridículo y los ha desenmascarado. La pelea de Isabel Zuleta con J.P. Hernández se viene convirtiendo casi que en algo personal, ya que ella es famosa por ser la congresista que dijo que no se quería bajar el sueldo y que supuestamente J.P. Hernández la estaba presionando o acosando para que ella apoyara y votara en el proyecto de J.P., pues esta señora ha dicho no me voy a bajar el sueldo y en este momento podría uno decirlo, la vida del congresista J.P. Hernández podría correr peligro, entre otras cosas conocemos las ya relaciones que tiene Isabel Zuleta con miembros del grupo de terrorismo urbano denominado Primera Línea y no sabemos hasta qué punto la propaganda negra de Isabel Zuleta vaya escalando y que ponga en peligro a J.P. o a otros miembros de su familia. Escuchemos acá a Isabel Zuleta hablando de cómo quemaron a Sergio Fajardo y bueno, el peligro que era también Federico Gutiérrez. La tarea de Isabel Zuleta de quemar candidatos, por supuesto cualquiera va y pone una denuncia, cualquiera va y pone una demanda, pero otra cosa distinta efectivamente es que estas lleguen a buen término, pero pues basta que esté la denuncia puesta y ellos salen de una vez a quemar políticos. Escuchemos acá al señor Guanumén. Este es el acuerdo número uno. El acuerdo número dos tiene que ser ponernos tareas. Entonces, quiero que cada uno de ustedes escriba en este chat, ya mismo, cuál es la tarea que va a desempeñarnos frente a estas tareas. Les pongo las tareas. Entonces, ustedes me digan... Atentos a las tareas. Yo voy a sacar 10 argumentarios para Mélix. Yo voy a sacar 5 noticias falsas y 5 miniedos. Yo voy a sacar fragmentos de los antelos de los videos. Yo voy a sacar 5 noticias falsas y 5 miniedos. Bueno, ahí lo tienen. La estrategia del equipo B, del equipo que no era el equipo oficial de campaña de Gustavo Petro, pero que era, por supuesto, pagado por Gustavo Petro. Escuchemos en mayor detalle esto de mover la línea ética. Y lo último, la pregunta que había hecho con la que arranqué. ¿Tenemos algún tipo de margen ético alrededor de esto? ¿Hay un margen ético para hacer esto o no? Por eso lo digo. Es una compañía de defensa y ataque. Por eso lo digo. Yo suelto eso porque yo sé cómo funciona esto y yo sé qué hace en este caso. Pero creo que puede, no sé si hay algún problema con alguien que tenga algún impedimento ético, moral, religioso o lo que sea. Y entonces vaya a haber incluso problemas entre nosotros o conflictos entre nosotros. Y no creo que esa sea la idea. ¿Alguien tiene algo que decir frente a lo que dice Gabriel? Porque, pues digamos, el objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial. No son parte de la campaña oficial. La campaña oficial era la política del amor, la política de la vida y esta gente por debajo destruyendo a todo el mundo. Destruyeron a Federico Gutiérrez, destruyeron a Rodolfo Hernández, destruyeron a Sergio Fajardo. La idea no era que Petro ganara porque Petro era el mejor o algo parecido, no. La tarea es que Petro fuera el menos peor. Y destruyeron la reputación de todos los candidatos hasta el día de hoy. Y este señor y el papá de Guanumen fueron premiados con puestos en el Ministerio de las TIC. Sino trabajar toda la línea lateral. La línea lateral de defensa y ataque. Defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética se va a correr un poco. La línea ética se va a correr un poco. Pero no podemos no atacar y no defendernos. Ya, listo. Perfecto. ¿Tenés, Camacho? Camacho está hablando ahí solo. No, no, no. Que está bien. Que está bien eso. Eso que dice Sebastián. Si se corre un poquito, perfecto. Listo. Si se corre un poquito, perfecto. Ya no hay por qué llorar en relación a este tema. Finalmente ellos ganaron la elección con todas estas trampas. Pero no se nos puede olvidar que efectivamente así fue como ellos las ganaron. Bueno, el senador J.P. Hernández pues desmiente efectivamente todo lo que les acabo de mencionar. Diciéndonos, entre otras cosas, que hará responsable a los miembros del equipo de Isa Zuleta de difamación. Por supuesto, rechazos desde todo el espectro político a la actuación de Isa Zuleta. Por supuesto, esos son órdenes de Isa Zuleta. Lo han rechazado diciendo cómo es posible que Concevicia tomen fotos para descontextualizar, para atacarlo en redes sociales. Y todo porque él propuso bajarse el sueldo y Isa Zuleta pues no quiso bajarse el sueldo. Muchas figuras incluso de izquierda diciendo que la han apoyado. Pero cómo se puede justificar el comportamiento de estas personas. Cómo es que sacan y publican algo fuera de contexto para someter a J.P. Hernández al escarnio público. Y esa práctica común de la izquierda, la práctica guanumen de destruir la imagen de otros. Bueno, pues es algo que está utilizando el pacto histórico. Isa Zuleta pues no ha dicho nada. Simplemente dijo, mi grupo de trabajo es libre de tomar las fotos que considere. O sea, ni siquiera es capaz de salir a pedir disculpas cuando efectivamente ellos pues están bajo órdenes de Isa Zuleta. J.P. Hernández pues ha dicho que va a demandar, seguramente cierto, denunciar las actuaciones de Isa Zuleta. Porque por supuesto esto se hizo, se viralizó en redes sociales, se viralizó en grupos de WhatsApp para quemar a J.P. Hernández. Aquellos que me han visto también dando esta pelea en Twitter sabrán que las bodegas de guanumen han estado también activas, difundiendo noticias falsas, moviéndolas por grupos de WhatsApp, etc. De una manera caótica que uno ni siquiera alcanza a responder a cada uno de esos agravios. Bueno, efectivamente denuncia J.P. esta difamación desde Isabel Zuleta, desde los miembros de su UTL. A todos por favor compartan este video, difúndanlo en todas las redes sociales. Y a aquellos que quieran apoyar esta labor recuerden que pueden hacerlo por acá abajo, en Nekibavi Plata o acá. Muy sencillo se pueden suscribir a mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes. Chau a todos y en el primer comentario encontrarán toda la información. Muchas gracias.